...y la empresa procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda aquí inaugurada una planta de papel pronta. ...seguirá la obra de la de la comunidad de un grupo de los empresarios privados que asesió a los tratados argentinos como nación de argentinos sin importar a la cara, es el objetivo de la obra de la comunidad. El negocio con la Junta Militar que hicieron los tres diarios, mejor dicho que querían hacer con cuatro diarios, que también incluía la prensa, y después me enteré que Gainzapá no quiso entrar en este negociado oscuro que se hizo, fue que a cambio de no publicar los delitos que se iban a cometer, llámese secuestro, llámese desaparición, a cambio de no publicar nada en los tres diarios, la Junta Militar le permitía el acceso a papel prensa sin poner un peso. Esta noche en nuestros estudios, Lidia Papaleo, querellante en esta causa y una de las principales víctimas de lo que se está investigando, la apropiación ilegal de papel prensa durante la última dictadura. Es un placer contar con tu presencia, Lidia, gracias por venir esta noche. También saludamos a Luis Brustein, que está con nosotros para analizar profundamente este tema. Un tema que seguramente retoma una causa que nunca tendría que haberse frenado, pero que indudablemente ahora va a tener un impulso importante. Avanza la causa de papel prensa después de cuatro años de estancamiento. Exactamente, por primera vez un fiscal le pide al juez Julián Ercolini la citación a declaración indagatoria de los principales involucrados. Veamos. El fiscal Leonel Gómez Barbella pidió indagatorias al CEO de Clarín, Héctor Horacio Mañeto, al director del diario La Nación, Bartolomé Luis Mitre, al secretario de Desarrollo Industrial de la Dictadura, Raimundo Juan Pío Podestá, a la dueña del diario Clarín, Laura Ernestina Herrera de Noble, y al intermediario entre los dueños de los diarios y papel prensa, Guillermo Juan Gainzapaz, por la expropiación irregular de papel prensa. El fiscal les imputa haber obligado, mediante intimidación al grupo Greiber y sus allegados, a suscribir convenios que implicaron la transferencia del capital social de la empresa papel prensa Sociedad Anónima a favor de la Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Argentino y La Razón Editorial, Emisora Financiera Industrial Comercial y Agropecuaria. En el escrito, el fiscal sostiene que Héctor Mañeto y Bartolomé Mitre participaron del desapoderamiento extorsivo de papel prensa Sociedad Anónima y destaca que todos los imputados conocían el riesgo de vida que corrían los responsables de la empresa, que habían sido apuntados por los dictadores. Ernestina Herrera de Noble y Guillermo Juan Gainzapaz fueron partícipes de la maniobra. Entre las víctimas de esta apropiación irregular se destaca Lidia Papaleo, viuda de David Greiber. El fiscal señala que Lidia Papaleo fue intimada por el imputado Mañeto a firmar para conservar la vida de su hija y la suya también. Primera pregunta para Lidia Papaleo, ¿cómo tomaste Lidia esta decisión de la justicia que se dio a conocer este mediodía? Bueno, yo me enteré tarde por los llamados que me hacían, me alegré muchísimo, pero algo que me pasó que me parece terriblemente hermoso es que me llamaba gente que yo no conocía para felicitarme y después en la calle los porteros de mi cuadra, la gente me decía bueno, ahora van a ir presos, ya está. Le digo, bueno, tan rápido no sé, pero bueno. Bueno, o sea que me conmovió mucho el sentir que de verdad la gente estaba contenta y se identificaba y estaba compartiendo algo que tienen claro que es una injusticia. Es decir, yo siempre traté de hablar clarito lo mejor que podía, pero es tan difícil de entender todo esto. Y entonces la gente escucha que el fiscal pide y cree que es que el juez pide. Entonces ahora tenemos que esperar que el doctor Colini responda afirmativamente para que sí lo llamen a declarar. Evidentemente no hay ninguna otra posibilidad. Ahora, si le doy el pie a los dos, un segundo. No, yo quería, ¿por qué piensa que estuvo tanto tiempo parado? Porque esta medida la tendría que haber tomado el fiscal después de que les tomó declaración a ustedes, que eran los testigos más importantes y demás. Sin duda, pero no era este fiscal, era otro. Era el fiscal Tallano que estaba como subrogante en la causa y en realidad recién a partir de diciembre está... Ha cambiado el fiscal, ha empezado un fiscal nuevo y esta es la respuesta. Yo le estaba leyendo la declaración de los abogados del grupo Clarín, que ellos dicen que el fiscal Tallano no había pedido las indagatorias porque no había pruebas sobre el tema. ¿Cuál es tu comentario de eso? Bueno, si hay alguna duda de que lo que sobran acá son pruebas. Es decir, un grupo familiar preso, desposeído de todos sus bienes y fundamentalmente un hombre al cual creó este grupo y al cual mataron el 7 de agosto de 1976. Cuando murió David Greiber, cuando lo mataron, su hermano tuvo que reconocer el cuerpo porque esto sucedió en las afueras de Ciudad Acapulco y extrañamente, gracias a Dios, una persona muy especial me permitió, me logró que yo, porque en México no se permite que la mujer ingrese al lugar de la cremación. Y Nelly Dalovato, una persona muy especial, era amiga del hermano del presidente de México y ella me dejó, me logró que pasara. Entonces, cuando yo ingreso, no tenía duda de que mi marido era ese por su cuerpo, pero no lograba verle la cabeza. Entonces, me quedé muy impactada, pero no podía hablar porque todo eso para mí era una especie, llevaba tres días sin dormir porque fue el accidente hasta que encontró el cuerpo, pasaron dos días. Entonces, yo quería saber qué pasaba. Extrañamente, muchos años después, cuando se hace el juicio a la compañía de aviación en Estados Unidos, que nosotros fuimos los querellantes y yo estaba presa, fue mi hermano con mi hija y mi madre, el dentista de David reconoció su dentadura porque ellos tenían su cabeza. Entonces, todo esto, sobran pruebas. ¿Qué podemos decir desde el momento que nosotros llegamos a la Argentina y dos meses después ya empiezan los diarios, Clarín, Nación, Razón en ese momento, porque Razón también estuvo en la compra de la prensa, empezaron a hostigarnos, pero hostigación es una palabra delicada, es decir, era todos los días, todos los días, la presión, y yo fui compulsada, a mí me citaron... ¿Apenas llegan ustedes de México? A dos meses después de nuestra llegada, más o menos. Yo no soy tan precisa porque... Porque ellos dicen, en el comunicado, dicen que las negociaciones habían empezado antes de que fuera detenida la familia, ¿no? Pero más que negociaciones, por lo que están diciendo... Que es muy impresionante. A mí me desaparecen el 14 de marzo de 1977. La asamblea de todo el cambio de papel prensa, autoridades, códigos, lo que fuera, digamos, desde el punto de vista legal, lo hacen el 14... Yo estoy el 14 y ellos lo hacen el 18 de marzo de 1977. Cuatro días después que yo desaparezco. Cuatro días después que yo desaparezco, ya estamos todos desaparecidos, porque fue en etapas, primero fue el padre, después fui yo, después fue el hermano, después fue la mamá, después fue la mujer de su hermano. Es decir, esto desde donde se vea, no hay... Nunca se cobró absolutamente nada. Ellos dicen que está certificada, que el precio... No, digo esto porque es lo que va a aparecer mañana... Claro, que apareció en los medios, que el precio estaba pactado, que estaba convenido, no sé, y que hay prueba legal de que fue dada la suma, no sé. Y por supuesto, de alguna manera, todo el escrito trata de convertir esto en una causa política y no de violación de derechos humanos durante la dictadura, ¿no? Reitero, pruebas hay de todo tipo. Es muy importante la fecha. Que siguieron durante los años de cárcel. O sea, no es que todo se terminó en el momento que nos desaparecieron. Durante los años de cárcel tuvimos mucha persecución. Yo tuve cuatro veces aislada. Es decir, toda la familia estábamos separados entre nosotros. Es decir, hubo mucha provocación de violencia permanente. Yo tuve traslados varios. Para un preso en aquella época, ser trasladado era terrorífico porque era la muerte. Y siempre hubo, en un momento dado, a mí alguien me ofreció, muchos años después, que saber quién había ordenado todos esos cambios que me avisan en la cárcel, el trato. Yo dije que no quería saberlo. A mí no me importa más todo eso. Es decir, yo no quiero que mi futuro sea mi pasado. Es decir, yo quiero proyectarme a que esto va a terminar, que tiene que terminar de la mejor manera. Esa declaración que pasaron ustedes hace un rato fue muy curioso porque yo reconocí a mis torturadores y tuve que ir a reconocerlos ahí también y hablar en La Plata. Y la persona que yo sabía nombre, apellido, todo, porque esta gente trabajaba o actuaba con una omnipotencia absoluta, no cuidaba ningún detalle. Entonces, yo sabía quiénes eran todos. Sabíamos que un día me sacaron a las tres de la mañana del calabozo, que yo estaba envuelta en una manta porque estaba absolutamente quemada. Entonces, yo digo, bueno, como siempre cuando a uno lo sacan de noche, esa la tortura, entonces digo, bueno, de nuevo. Y no, me llevaban dos que no eran tan importantes para que les tomara test. Porque como yo soy psicóloga, querían que yo les diga qué les pasaba. Estas cosas son anecdóticas, porque son muy importantes de ver el entorno que tuvimos. En el que se ha dado. Déjame preguntarle algunas cosas. Las que quieras. ¿Por qué usted, concretamente, en qué momento decide que la presión no es más soportable y decide vender o decide entregar las acciones de papel prensa? En el mes de octubre, una persona que trabajaba para mi esposo y que también trabajaba para los medios, ahora me voy a acordar el nombre, tiene un doble apellido, me citó en el hotel Plaza y me dijo que yo debía vender cuanto antes. A nadie, no le podía vender a ninguna persona que no fuera argentina y no judía. ¿Y por qué tenía ese mandato? ¿Quién le daban a ellos ese mandato para transmitírselo a usted? El gobierno. El gobierno de facto. Él venía en representación del gobierno a transmitirme esto. ¿Y le tenían que vender a Clarín la nación y la razón? En ese momento no fue lo que me dijeron. Todavía no se lo dijo. Que de los que se presentaban, y fíjense que de las 35 empresas Graeber, ninguna se vendió a nadie, que no fuera argentino ni judío. Ok. ¿Y en qué momento llega a enfrentarse a Mañeto? Bueno, ya cuando vamos con la familia, los padres y el hermano a la nación, nos llevan a un lugar muy grande donde nos sentamos separados. Nos sentaron en forma separada y a mí me pusieron una mesa alargada de vidrio. Yo lo que me acuerdo es que era vidrio. Y yo estaba sentadita. Y un señor se paró acá, que ya es toda una actitud muy importante de invasión. No he parado, me miró la famosa mirada de Mañeto. ¿Era Mañeto? Sí, yo no sabía quién era, pero sí, era Mañeto. Entonces me dijo, que era la primera vez que yo lo veía, y única. Entonces me dijo, usted debe vender porque está en peligro la vida suya y la de su hija. Usted debe firmar. O sea, vendérmela a mí, estaría diciendo, o vendérsela a quien yo represento. Me emociona esa foto de mi marido. Y allí usted, Lidia, cuenta esto de la mirada de esta persona. Yo dije algo que lo dije mucho tiempo después, pero porque me salió naturalmente. Dije, yo me acuerdo más de la mirada de Mañeto y me da más miedo que la de mis torturadores. Porque yo fui dos veces a reconocer mis torturadores. Que la primera vez fue una farsa, porque teníamos una especie de biombo con un agujerito. Y los abogados de los sujetos estaban ahí. O sea, que ellos me veían a mí, veían todo. Y bueno, fui y reconocí igual, por supuesto. Y la segunda vez fue esta que, perdón, que lo quiero decir porque es muy importante. Este señor, gracias a algo que no puedo decir por televisión porque es muy fuerte, que dije, yo declaré un martes, al martes siguiente, por primera vez, rompió el pacto de silencio. Y dijo que sí, que nos habían torturado, que tenían la orden de hacerlo, que lo hicieron por el bien de la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que tal cosa que yo había dicho no era cierta, una cosa, que era cierta. Pero no importa. Lo importante fue que esa cosa que no era cierta logró que este señor se quebrara. Yo sabía que estaba, es decir, después pensé, deberían estar los hijos ahí. Y los hijos le dijeron, no, para esto, ¿qué tenía que ver con defender a la patria, hacerle a esta mujer esto? Entonces, de verdad, se rompió ese pacto de silencio. Él dijo ese día, espero que esta noche me cierren la reja de la celda. De la celda, claro. Y bueno, están en cárcel. Vamos a repasar, Lidia, la historia de lo que fue la venta ilegal, la apropiación durante la última dictadura de la empresa Papel Prensa, para compartirla con todos ustedes. A ver. En 1971, el gobierno de Agustín Lanússe aprueba el pliego de bases y condiciones. Salen beneficiados el grupo Chivita, Alberto Doretti y Luis Rey. Estos dos últimos vinculados con un poderoso banquero, David Greiber. Luego de una serie de acuerdos poco transparentes, el negocio del papel pasa a manos de Rey. En este momento, el presidente de la nación se apresta a poner en marcha una de las rotativas acá en Clarín. La señora de Noble es saludada por algunos de los empleados. Quiero agregar que con esta misma mano, y gracias a la eficiencia de la empresa del señor Chivita, y a la comprensión de Clarín, hará que se ponga en movimiento hoy esta rotativa, hoy 21 de septiembre, antes de 10 días, tendré también la suerte de firmar con mi mano derecha la radicación, la instalación de la fábrica de papel argentino. El 21 de septiembre de 1972, Ernestina Herrera de Noble, puso a disposición de la dictadura de Lanuce las instalaciones de Clarín, para realizar una prueba de impresión con el papel obtenido por papel argentino, la empresa antecesora del actual papel prensa. Que el papel que salga de la fábrica, y sobre el que ha de escribirse la historia a medida que transcurre, quede asociado a su nombre. Esas inscripciones suelen ser más duraderas que el bronce. Muchas gracias. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de la Nación, y Ernestina Herrera de Noble, inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla, la empresa papel prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda aquí inaugurada una planta de papel prensa. Seguimos en obra de la Nación de la Nación de la Nación. De un grupo de los empresarios privados, que asociado a la Nación de la Nación de la Nación, como Nación de la Nación de la Nación, se encontraba a la entrada de este objetivo de la Nación de la Nación. Hasta aquí el repaso de la historia. Y te pregunto, Lidia, vos con tu experiencia como creyente en esta causa, con lo que ha venido pasando, con la cantidad de años que el expediente está en manos del juez Ercolini, y hasta aquí no había pasado nada, salvo la aparición de este nuevo fiscal Gómez Barbella. ¿Qué te parece que va a hacer el juez Ercolini? ¿Que va a hacer lugar al pedido? Desde la esperanza te digo que sí, desde ser una persona creyente y optimista te digo que sí. Y creo que te digo más que nada que sí, que creo que lo va a hacer Ercolini porque realmente es padre de hijos. Él está haciendo historia. Esto no es cualquier cosa. No es algo que pasó y no quedó nada. Sus hijos van a leer lo que él escriba. Luis. Sí, ¿cuál sería en ese caso el final de esa historia? La cárcel para los responsables. Sin duda. ¿Usted espera ver a Mañeto preso por esto? Creo que es el único camino que tiene la justicia. Déjame preguntarle esto. Si usted ya había firmado las acciones y papel prensa ya estaba en manos de Clarín, La Nación y La Razón, ¿por qué la secuestraron y la torturaron? Si ya tenían lo que querían. No, no es tan fácil. No es así, digamos. Explíquemelo. Claro. Esto era un plan muy amplio donde había una cuota enorme de antisemitismo, donde había que comprometer al peronismo, donde era un avance político absoluto, es decir, un avance que es un ataque, porque yo tenía que decir, tenía que firmar en base a las torturas, que yo había estado presente y había vivido y había visto y sabía cómo. Perón recibe bingotes de oro de los alemanes en Mar del Plata que llegan submarinos. Perón los guarda, se los da Gelbar. Gelbar los guarda. Entonces, cuando Perón vuelve al país, le dice a Gelbar, quiero los... Entonces Gelbar le dice, no, yo me hago cargo si usted me deja ser ministro de Economía. Entonces Perón le dijo que sí, yo de esto tenía que ser testigo, le dijo que sí. Esto que parece tan absurdo, es lo que me costó sangre, sudor y lágrimas. Entonces, y le dice Greiber, que es un banquero, le va a manejar el oro. Entonces, toda esta componenda, se dice, creo, ¿no? Sí. Que hacen es, toman el libertinaje de la riqueza judía. David era un peligro por esto, Gelbar también era judío. Y además decían, era el Partido Comunista. Entonces ya era completo el desastre, ¿no? Era un avance del sionismo así. Eso era Camps. Camps era como el que tenía... Después escribió un libro acusándolo a Timerman de ser una especie de eminencia gris del sionismo en la Argentina y tenían esa... Nada más lejos de la verdad, ¿no? ¿Eh? Nada más lejos de la verdad. Pero Camps era un grave psicópata, pero había personas del... Me refiero a los civiles. Yo creo que nosotros no tenemos que dejar de pensar y pensar quiénes y cómo fueron los civiles que estuvieron detrás de esto. Muy bien. Gracias, Lidia. Gracias. A ustedes. Muy claro y muy amable, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Gracias por haber venido. Gracias también a Luis. Gracias, Luis. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.